La vida es aburrida únicamente para las personas aburridas. ¿Cómo ves? ¿Esa no fue la verdad? ¿Pudiera haber leído que la vida es interesante únicamente para las personas interesantes? Oh, la vida es afortunada, sólido para las personas afortunadas. ¿Porque así lo quiere Dios? ¿Porque así lo quiere Dios? No. Por el gran principio de caos eterno. ¿Verdad? De cualquier manera, dependemos los unos de los otros. Es imposible lograr óptimos resultados sin los demás. Y es tu actitud para con los demás la que desea su actitud para contigo. A propósito, hay muchas cosas que tú y nosotros podemos ocultar. ¿Puedo ocultar usted, da sí o no? ¿Apuro para esto que lo decís 49? 49 es un amor. Y por eso porque tengo 72 años de edad. ¿Puedo ocultar nuestro estado de salud sí o no? No. Un señor amigo podría estar viviendo con cáncer, diabetes o algún problema cardíaco sin que tú te enteres de edad. ¿Puedo ocultar nuestra economía? Claro. Tú, como millones de otras personas, ¿por qué están pensando? Los hermanos de Edwin ya tienen más de 1,300 ópticas y clínicas de oftalmología por el año de México. Y están en Centroamérica y están los Estados Unidos. Los hermanos de Edwin han ganado derecho de estar con Carlos Sim, Bill Gates, Juan y Puppet. Sean los hombres más ricos del mundo. Bueno, pues muchas gracias. Pero, por la confianza que escribes en mí, te voy a confesar que casi a diario recibo llamadas telefónicas del banco. ¿Por qué? Más recordable que las obvias comiencias son de él. ¿Y qué? Tú no la onda, ¿no? Sí. Bueno, si tú compres un coche a crédito, el coche es tuyo. Si compres una casa a crédito, la casa es tuya. Pues así está mi situación. Sí. Hay muchas.